Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Su tuit, Da, había obtenido el récord mundial Guinness por ser el tuit más retuiteado del 2019. Ahora seguramente podemos agregar el poseedor del récord Guinness a la larga lista de títulos y reconocimientos obtenidos por el Golden Magne. Felicidades a Jungkook. Y Jimin de BTS gana el mejor bailarín masculino de DaVM Pop en tres años consecutivos y domina Twitter en todo el mundo. Abraham pasó al rey de la danza. Park Jimin fue coronado una vez más como el mejor bailarín masculino a través de una encuesta en línea de DaVM Pop por tercer año consecutivo. DaVM Pop realizó una encuesta en línea de DaVM Best Dancers 2021 a través de su sitio oficial del 2 al 17 de abril del 2021. DaVM Pop es un sitio en línea donde el público puede emitir sus votos por sus idols favoritos en varias categorías diferentes. De los 24 grandes bailarines masculinos, Jimin emergió como el número uno y recibió la abrumadora cantidad de 1.052.977 votos. Los resultados fueron anunciados oficialmente por DaVM Pop en YouTube. Jimin ha encabezado la encuesta del mejor bailarín masculino de DaVM durante tres años consecutivos. Primero arrebetó el primer lugar en 2019 con 1.859.194 votos. Luego la competencia se volvió más dura en 2020, pero Jimin aún ganó con la friolera cantidad de 24.760.917 votos. Por supuesto con varias representaciones de baile icónicas e inolvidables que dejaron boquiabierto a Jimin y continuó ganando la encuesta por tercer año consecutivo. Como bailarín principal de BTS, Jimin ha sido conocido por su actuación de baile notable, impactante y de alta dificultad. Jimin tiene talento en varios géneros de la danza incluidos el popping, hip hop, artes marciales, acrobacias y danza contemporánea. Sus inigualables habilidades de baile han sido apreciadas no solo por los fanáticos sino también reconocidas por los expertos y profesionales de todo el mundo. Los fanáticos celebran su gran victoria un año más a través de las SNS, especialmente en Twitter, ya que publicaron varias fotos y videoclips de la actuación de baile más memorable de Jimin. Como tal, Jimin dominó las tendencias mundiales en Twitter. Jimin fue tendencia en todo el mundo con tres palabras clave como Dance King Jimin, Felicitaciones Jimin y King Jimin. Estas son solo algunas de las actuaciones memorables de Jimin que destacaron sus habilidades de baile y su incomparable presencia en el escenario. ¡Felicitaciones a Jimin! Y oficial de YG Entertainment ofrece actualizaciones sobre el debut en solitario de Elisa de Blackpink. Después de que circularon rumores sobre la fecha del debut en solitario de Elisa de Blackpink, YG proporcionó una actualización sobre el progreso del álbum. Un funcionario de YG Entertainment declaró que Elisa todavía está trabajando duro en el álbum. Sin embargo, no han confirmado ninguna información sobre una fecha de lanzamiento establecida, explicando que los próximos horarios se publicarán a través de un aviso oficial. Esto se produjo después de que fuentes de la industria afirmaran que se esperaba que Elisa haga su debut en solitario en algún momento de junio. Harper's Baza Tailandia también declaró esa fecha para el debut en solitario de Elisa en una publicación reciente de Instagram. Siguiendo a los miembros Jenny y Rosé, Elisa será el tercer miembro del grupo en lanzar un álbum en solitario. Incluso sin confirmación de la fecha, los fanáticos están emocionados y contando los días hasta el lanzamiento. Y si los miembros de BTS pudieran salir con cualquier persona en el mundo, aquí está con quien saldrían. Jean. La novia ideal de Jean tendría una cara de cachorro y una personalidad de cachorro. Ella también tendría excelentes habilidades culinarias, lo cual tiene mucho sentido, ya que él es conocido por su gran apetito. También quiere que ella sea amable y lo cuide. A Suga le gustaría que su novia ideal fuera similar a él, alguien sabio y que ama el hip hop y el rap. También desearía a alguien con una personalidad tranquila y comprensiva. J-Hope. La novia ideal de J-Hope es alguien a quien le encanta leer, cuidar de los demás y que tenga increíbles habilidades culinarias. Quiere que su futura novia lo apoye y que solo lo mire y piense en él todo el tiempo. A-Rem. La novia ideal de A-Rem sería inteligente y femenina. También debe ser sexy y tener una buena voz. También le gusta que se vea bien con ropa casual, como una simple camisa blanca, jeans y zapatos con verse rojos. En lo que se respecta a la altura, a él le gustaría que ella fuera tan alta como él. Su última preferencia sería que su novia no fume ni que vaya a bailar con frecuencia. Jimin. La novia ideal de Jimin tendría una buena personalidad. Alguien agradable con una linda apariencia. También preferiría que su novia fuera más baja que él, aunque no tiene en mente a alguien similar a estos rasgos. La chica adecuada llegará algún día. Bi. Bi prefiere a alguien que al principio parezca frío, pero en realidad tenga un corazón cálido. También espera que su futura novia sea amable y respetuosa con sus padres. Él ha explicado en el pasado que quiere a alguien que pueda ayudarlo a administrar su dinero y en broma dice que si malgasta su dinero, su pareja debería golpearlo en broma. Al final del día también quiere a alguien que pueda hacer chocolate caliente. Ha incluido a Kaya Skoldelario como una actriz similar a su tipo ideal. Jungkook. Los rasgos preferidos de Jungkook incluyen a alguien que tenga un cuerpo sano, con músculos tonificados y piernas bonitas, pero que también es muy inteligente. También quiere a alguien que sea excelente para cantar y cocinar. Jungkook también ha admitido que, como es muy competitivo, quiere a alguien que sea competitivo como él. Su novia ideal también sería más baja que él. En el pasado mencionó que IU y Emma Watson están cerca de su tipo ideal. Y Sunmi reveló por qué los exartistas de JYP Entertainment nunca quieren volver a trabajar con JY Park. Desde que dejó JYP Entertainment, Sunmi ha sido una de las artistas solistas más exitosas. Inclusive ha completado su primera gira mundial. Aún así es imposible descuidar su importancia como miembro de Wonder Girls, uno de los grupos de chicas más exitosos y populares. Recientemente en Radio Star, donde Sunmi adivinó, donde los otros MC e invitados no pudieron evitar notar los efectos que JYP Entertainment tuvo en ella. Por otro lado, señalaron que su patrón de respiración era realmente único de escuchar. Incluso lo compararon con un saltamonte saltando sobre las hojas. Resultó que esto ayudó a responder la pregunta cuando los presentadores sintieron curiosidad por saber que Sunmi presta mucha atención a sus detalles cuando graba como solista. Dijo que cuando era un idol de JYP Entertainment, JY Park manejaba estrictamente cómo se suponía que debía actuar en el escenario. Esto se relacionó con la forma en la que desarrolló su patrón de respiración actual, porque JYP Entertainment la había presionado para que cantara con un método clásico de mitad aire, mitad sonido. El estilo del canto a mitad aire y mitad sonido ha sido una de las firmas más importantes de JY Park y algo que impuso para todos sus artistas para generar un sonido más suave y respirable. Es probable que Sunmi era quien se impulsaba en este tipo de canto para cada canción, lo que significa que no podría experimentar ni ser más versátil con su voz. Por lo tanto, cuando se fue para convertirse en solista, de repente tuvo la libertad creativa para hacer lo que quisiera con sus canciones. Después de dejar JYP Entertainment, pude dirigir y decir todo por mí mismo. Intenté tener el 80% del aire y el 20% de mi voz, Sunmi. Además, Sunmi pudo adoptar su propio estilo de actuación, que ha logrado atraer la atención del público. Y crear estas actuaciones también es muy diferente. Por lo tanto, a los integrantes bajo JYP se les pidió que cumplieran con lo que quería JY Park, incluso si ellas no estaban de acuerdo con eso. Sunmi lanzó su álbum de debut Full Moon bajo JYP Entertainment y tuvo que seguir las instrucciones de JY Park sobre cómo promocionar la canción principal, 24 Hours, que no era tan atractiva para Sunmi en ese momento. Por otro lado, no se le permitió usar una puntada de maquillaje, porque JY Park quería que eligiera una apariencia inexpresiva. Cuando interpreté 24 Hours, me dijo que me viera como una chica pálida y que no usara maquillaje ni pestañas postizas. Así que realmente actué sin pestañas postizas. Así que canté con la cara en blanco. Sunmi. Además, JY Park le dijo a Sunmi en ese entonces que no se le permitía hacer ninguna expresión facial mientras realizaba 24 Hours. En cuanto al productor, Park Yee Young me dijo que no hiciera ningún tipo de expresión facial en el escenario. Después de dejar el sello, pude actuar como quisiera, incluyendo expresiones faciales, dijo Sunmi. Con Sunmi teniendo libertad creativa total como solista, el año pasado pudo ofrecer una actuación viral de 24 Hours en la que pudo mostrar las expresiones que quería. Los presentadores simpatizaron con la falta de independencia de Sunmi mientras estaba bajo contrato. Aunque ella dijo que estaba en buenos términos con su ex productor, Sunmi admitió que JYP Entertainment fue su base. Naturalmente, a medida que se volviera más segura de sí misma como intérprete, se quería desafiar a lo que otros querían en favor de lo que ella quería. Mucha gente que ha trabajado con Park Yee Young dice Estaba decepcionado en ese entonces, pero en retrospectiva tenía razón, dijo Sunmi. Sin embargo, los presentadores luego destacaron que esos mismos ex artistas de JYP Entertainment no quieren volver a trabajar con JYP nunca más. Cuando se les preguntó si volvieran a trabajar con él, respondieron No, no, no volverá a suceder, dijo Sunmi. A esto, Sunmi mostró tímidamente su acuerdo. Parece que Sunmi está lista para unirse a esta lista de artistas que no quieren volver a trabajar con JYP. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activan la campanita. Síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY. Comenta cuál es el país que ama más a BTS, a el Purple U. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! 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 ¡Pará, pá, 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 pá!